Mi nombre es Mark Masu y con este traje, esta peluca y el poder que me ha otorgado Dragon Ball Shinoverse 2 voy a destruir todo Quantum City, voy a destruir todo Dragon Ball y a Goku ¿Podréis impedirlo? Pues vosotros también podéis haceros con este traje de Mark Masu, traje y peluca de Zamasu Fusionado Bienvenidos Saiyans al canal, bienvenidos una vez más a un vídeo especial y relámpago de Dragon Ball Shinoverse 2 ya dije que la peluca de Zamasu Fusionado y el traje de Zamasu Fusionado lo podríais conseguir y efectivamente así es, en este vídeo os vamos a explicar cómo obtener este traje de Zamasu Fusionado habiendo completado el evento, los pasos que tenéis que hacer para obtenerlo y además vais a recibir, si habéis hecho muy buena puntuación, un montón de medallas de pecho yo ya tengo 270 que me han dado así por la cara te recuerdo que tenía solo una medalla TP ¿Quieres pertenecer al canal y unirte a la Zamasu Fusion? Activa la campanita, comenta, dale un buen like, suscríbete y vamos a ver si este vídeo llega a mil likes rápido para que todo el mundo se entere mi nombre es Mark, bienvenidos a Dragon Ball Shinoverse 2 Bien Saiyans, lo que tenéis que hacer para lograr pues bueno, pues este traje y esta armadura era pues bueno, pues ya sabéis que el evento de Dragon Ball no sé si estará el marcador, vamos a mirar a ver si está el marcador el evento te otorgaba pues bueno, pues todas las ropas y demás tenías que llegar a una, a un, digamos que a un tope de daño infligido vamos a ver si, si sigue saliendo la puntuación, vale para enseñaroslo a todos bien, obviamente yo he hecho 64.000 había que hacer por encima de los 15.000 para conseguir el traje y la ropa de Zamasu Fusionado por tanto, lo que tenemos que hacer es iniciar sesión ya ha acabado el evento, por tanto iniciamos sesión y nos vamos a, eh, pues bueno, pues eh a ver, tíndome despete a ver que hay no, no, eh, quiero ver que hay, eh quiero ver que hay, nos, vale, nada no está en las habilidades de Goku bien, nos dirán que, que bueno, que, que ha llegado un regalito yo al iniciar sesión ya me ha salido como que había llegado un regalo tenemos regalos del sistema 13, lo veis a la derecha, ¿no? regalos del sistema 13 lo cual, vamos a ver que es lo que nos ha regalado Nanko Bandai, ¿vale? le damos a recibir regalo, regalos del sistema porque son regalos obviamente del sistema y ojo, ojo, ojo porque tenemos en un lado 50, 100 150, 200 medallas TP 250 medallas TP ojo, eh o sea, vamos a coger esto, esto y esto 250 medallas TP que nos llevamos para el bolsillo vale oye, genial las medallas TP los eventos valen para esto para ganar muchísimas medallas TP y para poder, eh, obviamente eh, tirar sobres y demás y aquí tenemos nuestra ropa de Zamasu fusionado eh, sería la parte de arriba la parte de abajo los pies y la peluca la peluca también tenemos la ropa de Zenosama pero bueno, que eso no no, no viene al caso no, no viene al caso no hay muñequeras, ¿vale? de Zamasu la vamos a probar y la vamos a poner aquí en el canal y ya que estamos ya que la probamos que menos que no sé que, que, que o sea que menos que, que no sé hacer un combate o algo porque me parece realmente brutal, ¿no? bien, equipo vamos a probar esta ropa nueva de Zamas aquí está la de Zamas fusionado brutal, eh brutal la de Zeno, no la de Zamas fusionado eh, ropa venga, la de Zamas fusionado ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? ya disponible el traje madre mía increíble o sea, increíble vale, traje no, yo quiero la de Zamas fusionado ¿dónde está la de Zamas fusionado? no me engañéis, eh Zamas fusionado ahí está Zamas fusionado vale, aquí ya le podéis poner lo que vosotros queráis le podéis poner los los del traje de Jaco lo que queráis yo normalmente le suelo poner las eh Gideon Han adulto porque queda bastante bien pero bueno aquí a vuestra elección podéis poner eh lo que os venga en gana ¿vale? todo lo que os venga en gana de hecho yo creo que le voy a poner los de los de Goan los de Goan sí porque los de Goku GT no quedan bien los de Goan los de Goan y atención chicos vamos a mirar la peluca de Zamasu fusionado que debe de ser una auténtica eh pasada a mí me encantan estas cositas peluca de Zamasu fusionado vamos a ir así somos Lord Zamas además mirad eh digamos el mirad el pelo o sea el pelo y todo o sea brutal o sea realmente increíble mirad no solo el pelo sino eh los ojos los ojos son realmente increíbles o sea increíbles bien eh después de haber presenciado esto vamos con las habilidades duales eh tenemos Kame vale duales que tenemos vale destello final dual estrella destrucción dual destrucción dual Kamehameha de una mano dual, bomba problemática Remota dual Vamos a mirar La bomba problemática dual, a ver que tal está Y una cosita muy importante Tengo un montón de maestros Por subir en Dragon Ball Shinobis 2, que se ve que os gustan Los maestros y demás, por tanto Me gusta deciros una cosita, cual es el siguiente maestro Que queráis que aprenda Su habilidad dual, tenemos Por aquí a Tenshinhan, bueno tenemos a todos estos Tenemos a Gohan y Videl También como habilidades duales Que también estaría muy bien, Cell El Android de 18, lo que queráis, podéis ponerlo en los comentarios Broly, Pan Los que queráis, Gotenks De quien queréis que utilice en el siguiente vídeo La habilidad dual, tenemos también a Cooler Tenemos también, bueno Al Android de 16 A Zamas, a Hit Me lo podéis poner en los comentarios, yo lo leyendo Y el que tenga más comentarios, pues bueno, pues será ese El que, bueno, el que Gane y el que tenga, pues bueno Pues habilidad dual para Subir en el próximo vídeo ¿Vale? Y además que el ganador Que tenga Bueno, pues el ganador, el que tenga más likes El que repita más los comentarios Pues bueno, pues alguno de vosotros Os saludaré Bien, vamos a probar esa ropa Porque realmente es brutal Esto es un vídeo Realmente De última hora O sea, no pensaba subirlo No pensaba subirlo Pero bueno, al ver Que ha acabado el evento Mirad, nuestra ropa ya está más fusionada Yo creo que vamos a ir así a partir de ahora Vamos a ir así a partir de ahora Es que es como Epiquísimo Es como Epiquísimo Es como Epiquísimo Además, vamos a ir con Fu Lol, ¿se puede personalizar a Fu? Vale, no me voy a gastar las medias de P Tranquilos Contra Fu Podríamos enfrentarnos a Yo que sé No sé, tío Goku Super Saiyan ¡Dios! Claro, es que siempre nos enfrentamos a Goku y Vegetta Vamos a ver algo diferente Hostia, mira a Videl Videl y 18 Videl y 18 Videl y 18 Lo veo Escenario La playa La playa mismo O sea, da igual Da igual Si vamos a reventar a todo el mundo Vamos a reventar a todo el mundo Bien Ropa y traje de Zamaso fusionado Que realmente son brutales Hace al personaje muy, muy épico Hace al personaje muy, muy épico Yo no pensaba Que iba a hacer al personaje Tan, tan épico Miradlo ahí Adoradlo Observadlo Vale Tenemos a Videl aquí Vale, vamos a recargar el Ki Fuera Vale, dejadme en paz, ¿vale? Dejadme en paz Dejadme en paz Dejadme en paz Dejadme en paz Vale, es que quiero sacar un frame para el vídeo Increíble Ya está Ya está O sea, o sea Ya está Frame sacado para el vídeo Vamos a intentar cargarnos a Dandoid De 18 Vale, vamos a intentar pegarles una paliza Eh, me quedo con esta ropa y este traje, eh O sea, soy Mark Eh Soy Zamark Soy Zamark Mergec Zamark El Ki porque me sube a la velocidad de la luz Vale, fuera Lo tenemos, eh Vale, no lo tenemos Si me transformo en Super Saiyan Blue ¿Qué pasaría? Vale, que me sale un aura especial Lol Vale, no llega Vamos a intentar La bomba problemática especial Vale, pero la cosa era Androide que no Que no levantara a Sabidel Vale Vamos Vamos la dual Ahí va la dual, eh Ahí va la dual Reventada 18 Reventada 18 Videl, ¿dónde te crees que vas? Porque ahora mismo te tiro una dual No hace falta ni tirarte dual No hace falta ni tirarte dual Pues bueno chicos Espero que este vídeo Os haya gustado La ropa y el traje de Zamasu Como dije en el canal Obviamente Para todos vosotros Yo no miento No estafo Intento traer el mejor contenido Para todos vosotros En Dragon Ball Xenoverse 2 Creo que lo hemos conseguido Creo que vamos por buen camino Esperad las nuevas actualizaciones De Dragon Ball Xenoverse 2 Porque van a estar disponibles Espero que hablen sobre ello Muy pronto Y mi nombre es Mark Gracias por unirte Puedes darle un buen like Suscribirte al canal Si no lo estás Para unirte a la Saiyan Squad Un like ya sabéis Que ayuda un montón En la descripción Tenéis mi canal secundario Y las redes sociales A las cuales me podéis seguir Y muchísimas gracias Por estar aquí Saiyan Muchísimas gracias Por este vídeo Una vez más Y por permitir Que esté con vosotros Nos vemos En el siguiente vídeo Hasta la próxima Chao, chao Chao